Amigos que nos están visitando en esta tarde, ¿cuántos nos sentimos contentos el día de hoy? ¿Cuántos nos sentimos bendecidos por la mañana de hoy hermanos? Amén, muy bien En esta tarde, sí, seguimos en fiesta, en gozo Así que vamos a comenzar con nuestro programa, Alan Bueno, creo que ha sido una bendición esta semana que hemos tenido al Pastor Dante Y si no, no sepas si yo no he disfrutado hasta el miércoles que pude venir Realmente lo he disfrutado muchísimo Y yo creo que también los hermanos que nos están viendo, bueno, que nos vieron algunos días O que han seguido toda la transmisión desde las redes sociales Específicamente en el YouTube y también en el Facebook Al final pues todos estos materiales van a quedar ahí y lo vamos a poder ir a ver Y cuantas veces querramos, esto es lo bueno de tener este canal Y damos las gracias a todos los hermanos que siguieron la transmisión También pues a todos los amigos que nos estuvieron acompañando Yo vi, la verdad es que me admiré porque vinieron muchas personas Y estuvimos siendo bastante constantes También en las redes sociales, el Pastor Yo me recuerdo que el domingo en YouTube éramos 20 Después éramos el otro día y ahí íbamos por 50 Y yo creo que así fuimos creciendo y esto es algo bueno Para que sigamos compartiendo estos materiales Y bueno, para ir empezando yo quiero que nos pongamos de pie Y vamos a cantar nuestro himno lema de esta campaña Un día más En medio de esta soledad Quiero saber que estás aquí Que viniste para salvar Lo que un día se perdió Rescatándome en la cruz Mi Jesús Libre soy Por tu amor Me refugio en ti Jesús Me refugio en ti Jesús Roca fuerte en mi aflicción Tu palabra es mi alimento Tu palabra es mi alimento La oración mi dulce paz Eres todo lo que anhelo Me refugio en ti Jesús Me refugio en ti Jesús Un día más Un día más En medio de esta soledad Quiero saber Que estás aquí Que viniste para salvar Lo que un día más Lo que un día se perdió Rescatándome en la cruz Mi Jesús Mi Jesús Libre soy Libre soy Por tu amor Me refugio en ti Jesús Tu palabra es mi alimento Ronca fuerte en mi aflicción Tu palabra es mi alimento La oración La oración mi dulce paz Eres todo lo que anhelo Me refugio en ti Jesús 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 Gracias. 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 Dar algunos regalos, ¿verdad? Yo creo que podría ser mi favorito. Espacio de los regalos. Muy bien, queremos en esta tarde darles un regalito, una lectura. Sí, sí, algo muy especial. A nuestros amigos que estuvieron en esta semana de conferencias y que asistieron ya sea todas las noches o la mayor cantidad de días posibles durante la semana. Así que queremos felicitarlos a los que estuvieron constantes durante esta semana de conferencias y vamos a ver si están presentes. Sí. Pues nuestro primer amigo es Ricardo Rodríguez. No sé si está presente ahora. Y si no, me indicaron que los hermanos que hayan traído a este amigo, pues que puedan pasar y que puedan llevarse el libro y cuando puedan, pues se lo hacen, pues ya se lo entrega. No sé si hay alguien de algún grupo pequeño que conozca. A Ricardo Rodríguez. ¿Está arriba? Bueno. Ah, bueno, vamos a esperar. Se lo hacemos llegar entonces al finalizar. Sí. Muy bien. Vamos también a llamar a César Benavides. ¿Está César? Ah, sí, César, aquí está. César Benavides Pérez. Muy bien, aquí el pastor ya se sabe su nombre, apellido completo. César. Pues este es un presente que reconoce porque has asistido, bueno, de los que tienen la mayor asistencia, eres uno de ellos. Quédate aquí con nosotros, ahora vamos a seguir llamando. Vamos a llamar a Cati, Cati Vivashvili. No está, alguien puede pasar por… ¿Alguien en representación? Ah, ahí nos… Ah, sí, Ricardo, Ricardo Rodríguez. No, ah, bueno, es otro Ricardo, perdón, Ricardo. Sí, sí, sí. Y Cati, el grupo pequeño al que… Hermana… Sí, muy bien. Pasa, hermana. Ya se lo pasan después. Y entonces seguimos. Esto es a los amigos que tuvieron la mayor asistencia durante la semana. Ahora, los hermanos con mayor número de amigos que trajeron, pues aquí vamos a llamar a Nelly Elías, que ha podido traer a tres amigos durante la semana. Y damos gloria a Dios por este… Amén. Adelante, hermana Nelly. Sí, y también queremos mencionar a nuestros queridos hermanos. Sí, que aquí hubo un empate, entonces, pero los reconocemos porque han traído a más personas. Vamos a también a felicitar a Amenda, González, Elena Medina, Raquel, hermana María Luisa Oquendo y también Trinidad Rivas, que han traído también a sus amigos a esta semana de conferencias. Bien, también vamos a llamar a… Bueno, no, sobre todo hermanos es porque para las futuras siempre que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Que motivarlos siempre a traer amigos cuando tengamos, pues, este tipo de actividades. Y segundo, que cuando hayan este tipo de actividades que seamos constantes y que tengamos estas asistencias completas, ¿verdad? Como cuando íbamos al colegio. Muy bien. Bien, tenemos dos fotos, una de Claudia Gil y Félix Gámez con su familia. Esto es algo que está pasando… bueno, esto es algo que pasó a… Bueno, esto es algo que pasó en el transcurso de la semana, que se recuerdan que estuvimos pidiendo que se tomaran fotos, que nos mostraran cómo están disfrutando de esta campaña y damos gracias a los hermanos que nos han mandado este tipo de fotos, de evidencias que… Pastor, estuvimos disfrutando de esta campaña, muchas gracias, muchas gracias, pueden sentarse. Muy bien, ahora vamos a tener una intervención musical. Pero antes de la intervención musical, queremos, ¿cuántos queremos agradecerle al Pastor Dante que ha estado con nosotros en esta semana? Hoy será su última prédica, Pastor. Bueno, por el momento, esperemos en Dios que no sea la última. La última por… La última por hoy, muy bien, Pastor, ha sido una bendición esta semana que ha estado usted dando estas conferencias, sabemos que el Espíritu Santo ha estado obrando, ¿cuántos creemos eso hermanos? Amén. Y bueno, antes de cederle el lugar al Pastor, vamos a escuchar la intervención musical a cargo de Angie. Amén. 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 Gracias. 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 La hermana dijo en la última predicación y ya no queremos verle. ¿Cómo es eso? ¿No dijo así? ¿O lo entendí mal? Yo que vengo después de 11 años, o sea, voy a tener que esperar 11 años más, pastor. Ya no, ¿verdad? Vendré cuando ya tenga 45 años, ¿verdad? Pero de mi ministerio. Bueno, familia, gracias por la música. Muy inspiradora, que Dios la bendiga. con el violín, realmente nos transporta esa música bella. Hoy voy a hacer un mensaje en el cual, como dijo la hermana, casi de despedida, ¿verdad? Pastor, si me regala el ventilador y este micrófono lo pones. ¿Sí? ¿No lo llevo? Yo quiero que hagan conmigo algo, ¿sí? Para poder llevarle siempre. Vamos a colocar el PowerPoint para ir mostrando un detalle en esta ocasión. Y voy a pedir que todos abran sus celulares, cojan sus celulares, por favor. ¿Sí? Vamos a ver cómo vamos aquí. ¿Está bien? Van a colocar su celular, van a agarrar su celular y van a… ¿Estamos? Pon en la otra imagen, por favor. La otra imagen. Ok, allí estamos. Usted va a encontrar en la página de YouTube, Dante Godiao. ¿Ok? Vamos a buscar ahora. A ver, vamos a mirar. Vamos a mirar. Usted va a colocar Dante Godiao. José, busca tú también, pues. ¿Ok? Dante Godiao. Y en la página de Dante Godiao en YouTube, ¿ok? Usted va a apretar allí para que usted siga recibiendo algunos mensajes gratis, mensajes de familia, de finanzas, de economía, de administración y mensajes de sermones. Tenemos una página en nuestro YouTube que se llama Dante Godiao. Y usted ponga allí, cuando usted abrió esa página, puede hacerle suscribirse. Usted se suscribe, ¿ok? Usted se suscribe y luego le da la notificación para poder entrar a la campanita. ¿Cuántos ya en esta ocasión? A ver, voy a mirar aquí, porque acá me dice, incito, ¿cuántos se están inscribiendo ya? Ok, voy a mirar a ver si me están engañando ustedes. ¿Está bien? Vamos a mirar porque yo tengo la lista aquí. Ah, se están suscribiendo ya. Muy bien. ¿Ya está suscrito? Todos los que se suscribieron antes y hoy día van a tener un regalo. ¿Cuántos quieren tener un regalo? Ok, tú fuiste el primero que te suscribiste. Muy bien. ¿Hace tiempo? Ok, muy bien. ¿Quiénes más se suscribieron? ¿Ya se suscribieron? ¿Cuántos todavía no se suscribieron? ¿No? Entonces, ¿qué esperan? Vamos. Vamos a ponernos allí, ¿ok? Voy a pedir al pastor Joe Saavedra. Pastor, venga para aquí adelante, por favor, para que esté con nosotros, porque estar adelante a mí me va a dar certeza de que usted se va a quedar en esta iglesia y usted va a continuar el trabajo que está haciendo la iglesia con el instructorado que está teniendo ya para que no esté allí. Creo que estaba bien agarrugado ahí con un ventilador. Por eso estaba tranquilo el pastor allí, ¿verdad? ¿Ya lo tiene suscrito? Vamos a mirar. Muy bien, a ver. Muy bien. Muy bien. Gloria al Señor. Ahora sí. Muy bien. Están suscribiéndose ya en el nombre del Señor. Gracias por ello. Muy bien, familia. Vamos a volver a abrir nuestras Biblias y vamos a orar una vez más. Querido Padre, gracias porque esta mañana hemos visto cómo el poder de tu Espíritu Santo se movió en esta iglesia. No solamente por las personas que se van a bautizar hoy, sino, Señor, por las personas que se bautizarán más adelante. Han venido más de 30 personas al llamado, Señor. Tú los has llamado, nadie los obligó. Solo la voz de tu Espíritu Santo los tocó en sus corazones y dijeron, hoy es el día que yo voy a tomar mi decisión y algunos dijeron, voy a prepararme un poquito más para poder tomar una hermosa decisión. Sé con ellos, Señor. Sé con cada uno de ellos. Pero si hay alguno más que en esta tarde está aquí, que ha venido de pronto con esa incertidumbre de poder decir, Señor, ¿qué hago? Hoy, Señor, que tu Espíritu Santo los toque una vez más, les hable y les diga que hoy es el día que ellos tienen que decidir por ti. Querido Padre, ahora queremos abrir tu palabra y en tu palabra encontrar promesas maravillosas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas, de nuevo, en Lucas, el capítulo 15. ¿Ok? Y un saludo especial a nuestros hermanos que están en el YouTube, en el Zoom y en todas las cadenas de nuestra iglesia aquí de talleres. Digo de nuestra iglesia porque esta iglesia yo la quiero con todo el corazón, ¿verdad? El Lucas, capítulo 15. Y hoy vamos a dar lectura ahora a todo el capítulo, a toda la historia, porque es nuestra última, el último repaso. ¿Ok? Y nos vamos a concentrar luego en la historia de los hijos. En realidad, no es el título, yo me equivoqué para no echarle la culpa a los de megafonía, ¿verdad? Es los hijos y el Padre, es el tema de hoy. Lucas, capítulo 15, versículo 11. ¿Están conmigo? Todos los que están abiertas su Biblia en estos momentos en Lucas 15 o su celular prendido en Lucas 15, 11, digan amén. Muy bien. Y los que todavía no están allí, abiertas su Biblia, digan misericordia. Hay varios también aquí pecadores, dijo Joel, ¿no? Muy bien. Vamos a la Biblia. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Ya usted agarre su lapicero, subraye, marque allí para que usted vea allí los detalles que le corresponden. ¿Ok? Dice la Biblia, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte que me corresponde de los bienes. Y les repartió los bienes. Versículo 13. Vengan conmigo a la Biblia, por favor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia. ¿Están conmigo? Dígalo apartada. Ok. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. 15. Entonces se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16. Deseaba llenar, entonces, el versículo 16, gracias por estar conmigo. El versículo 16, dice, entonces se fue, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El versículo 17, hacia adelante, dice lo que la Biblia hemos estudiado. Volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El versículo 19, entonces, de la palabra del Señor dice, ¿qué más? O el 18, ya no soy digno de ser llamado tu hijo y hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y se fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Él dijo, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, ya usted sabe eso. Vestidle, ponedle un anillo, calzado en sus pies, traed el becerro gordo, matémoslo, comamos y hagamos fiesta. Porque este tu hijo ha muerto, ha revivido, ha sido perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Ahora vamos ya terminando, hoy hemos terminado la historia del hijo mayor. Y el hijo mayor estaba en el campo y al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y salvo y sano. Bueno, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Veintinueve, pero él respondiendo dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, el treinta. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El entonces le dijo, hijo tú siempre estás conmigo y todas tus cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Aparentemente en la historia vamos a mirar ahora un paralelismo de los efectos del pecado de ambos. Podríamos decir quién fue el pecador más grande en la historia de Lucas capítulo 15 versículo 11 al 32. Probablemente tú puedas juzgar rápidamente y le puedas decir aquel hijo pródigo que se revolcó con rameras, aquel hijo que gastó el dinero, aquel hijo que hizo de todo, él es el pecador más grande que puede haber. Probablemente otros puedan decir desde su cosmovisión, desde su óptica bíblica, puedan decir, no, el hijo mayor fue el más pecador porque finalmente no se sabe, dice la palabra y los comentarios, no se sabe el final de la historia del hijo mayor. Si entró, la Biblia solamente registra que allí se quedó y no se sabe más si al final de toda la jornada, o es que obedeció a su padre o no obedeció a su padre o es que entró a la casa. Nadie dice más ningún comentario bíblico de los dos mil, veinte mil bíblicos que puedan haber en la investigación. No existe una referencia sobre la última parte del hijo mayor, pero sí existe algo que entre los fariseos y el mismo pueblo judío pasó algo con Jesucristo. Eso sí hace una referencia la Biblia y los comentarios que dice que el hermano mayor no entró a la fiesta, no obedeció, no reconoció la voz, pero los fariseos y los judíos, que eran casi esa misma corriente, tuvo un problema frente a Jesús. ¿Qué pasó? No aceptaron al Mesías, por lo tanto, ellos no están en la fiesta con el padre. Pero el hijo perdido aceptó al Mesías y pudo estar en la fiesta con su padre. Vamos a mirar un poquito los efectos del pecado de ambos. ¿Estamos listos? Pues pongamos por favor la imagen. Yo estuve preparando algo para que se esquematice un poco con ustedes en esta ocasión. Y me gustaría mirar aquí en esta parte, gracias, está bonito el juego de este chico lo voy a llevar a Nueva York o a Dayana. ¿Quién es la que está haciendo aquí? Vamos a mirar los efectos del pecado en comparación de los dos, del hermano mayor y del hermano menor. Miren ustedes los efectos del pecado, es decir, ambos pecaron. Aquel hijo que se fue y desgració su vida, pecó. Y aquel hijo que estaba en la casa del padre, que estaba todo el tiempo en la casa del padre, que supuestamente obedecía, que amaba a su padre, que obedecía a la ley, que servía a su padre, pero también pecó. Miren el paralelismo que existe entre los dos. Dice número uno, que el pecado separa. El hijo pródigo le separó el pecado. Pregunto, ¿el orgullo separa o no separa? Claro que separa. El orgullo separa. El hijo pródigo se separó de la casa de su padre. El hijo pródigo también dice allí que, entonces, provocó distanciamiento. Un corazón orgulloso siempre provoca distanciamiento. Un corazón de una persona orgullosa siempre va a estar alejado. Yo soy superior a fulano de tal. Yo me creo el mejor. Yo estoy más preparado que él. Por lo tanto, ¿cómo me pueden decir? Oye, un día, yo quise probar a uno de mis ancianos en un ministerio que yo tuve en mi iglesia. Y por ahí había escuchado que este anciano con otros pastores no quería aceptar el cargo de ser diácono. Que para él era un insulto bajarse. Ok. Yo voy llegando siempre para un narizón, hay otro narizón, dice, ¿no? Yo llegué. Probamos y lo comienzo a conocer y le veo que tenía un corazón muy orgulloso, peleaba mucho. Dije, bueno, vamos a probarle su fe. A mí me dieron duro en la vida. Mi iglesia me enseñó, me formó, me dieron duro. Los ancianos me han peleado en un momento dado. Acepté, yo también les daba. Pero, ¿por qué? Pero es bíblico. Es mejor dar que recibir, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad, Pastor? Por eso los boxeadores dicen que son cristianos. Porque meten golpe, quedan bien. Ok. Ese es otro tema. Ahora, ¿qué pasa? Y la comisión de nombramientos, yo inclino un poquito la balanza y digo, voy a proponer para que fulano de tal sea diácono. Ok. Y le proponemos que sea diácono. Y la comisión acepta. Yo digo, mira, sería bueno para mirar a este hombre. Mira por aquí, mira por ahí. Termina la comisión y ahora le mando a uno de los hermanos. Mira, cada uno tiene una responsabilidad de decir a quiénes son los responsables o qué. Y fulano de tal, tú te vas a ir a decirle a él que va a ser diácono. Ya, Pastor. Hermano, mira, la comisión, hermano, nos hemos orado. Y, ¿verdad que hemos orado? Pues, ¿no? Hemos orado. Y ha sido usted elegido. Ahora usted ya no va a ser anciano en el próximo periodo. Ahora va a ser usted el diácono. Y cuando escuchó diácono, él dijo, yo no acepto ser diácono. No aceptas. Vino el hermano triste pastor. Yo no les había dicho a ellos que esto estaba pasando. Yo mismo conocía a mi iglesia. Porque un pastor que después de tres, cuatro años ya conoce bien. Huele bien a su iglesia. ¿Cómo es? ¿Por dónde van? ¿Cómo caminan? Ya, ya, ya. Eso no me mienten ahí. Pasó, no aceptó. Así que tuvo que esperar tres años. Como él no acepta ser diácono, no tendrá otro cargo. Y tiene que ser humilde. Un corazón orgulloso, cuánto daño puede hacer a la familia. Lo separa. Provoca distanciamiento. Distanció a su familia. El hijo pródigo distanció, se distanció de su familia. El hijo mayor estaba distanciado de su familia a pesar de que vivía dentro de su familia. Lo peor es saber que hay cristianos en la familia de la iglesia, de taller no, de la Biblia, de la... Que también están distanciados por su orgullo. Pero fíjense, no solamente allí. El pecado derrocha. En el hijo menor derrocha. Ahora derrocha y por lo tanto en el hijo mayor existe una envidia y existe una ingratitud. Claro, un corazón que comienza a derrochar todo, no le importa el sacrificio de su padre. Es ingrato. Como está derrochando la herencia de su padre, el ausía de su padre y el vivos de su padre, no le importa nada. Derrocha completamente y por lo tanto como derrocha en el hijo pródigo, ahora en el hijo mayor se torna un corazón ingrato. ¿Por qué es ingrato? Porque no le importa la vida de su padre. Ahora, este muchacho, este muchacho, ingrato el hermano mayor, no reconociendo que su padre había hecho mucho por él. Es más, él era el dueño de las dos terceras partes y a pesar de eso era ingrato con su padre. Miren, el pecado debilita, debilita, arruina, humilla. Y lo mismo ahora que pasa en la mentalidad del hijo mayor. ¿Qué pasa en la mentalidad del hijo mayor? Como el pecado debilita, arruina y humilla, ahora viene un espíritu de amargura en el hermano mayor. Y ese pecado del hermano mayor de amargura existe ahora el corazón del fariseísmo. Entra la falta de perdón y entra la mentalidad del juez. Ambos pecaron, ambos tienen su efecto del pecado, ambos erraron en el blanco como es el sinónimo o el significado de pecado. Pecado es errar en el blanco. Los dos están en falta. Nadie es perfecto. Pero más adelante vamos a mirar que uno de ellos aceptó la gracia del amor del padre. Pero ahora miremos rápidamente en estos minutos que me quedan. Me dijeron que hoy día tengo que terminar puntualmente hasta las ocho. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Y la cena, pastor? Ocho de la mañana todavía dice el pastor. Usted no quiere irse, pastor. Yo sí quiero ir a mi casa, pastor. Ahora miren. ¿Estamos bien? ¿Se ve el paralelismo o la diferencia o la situación que vivía el mayor y el menor? Ambos eran pecadores. Ninguno se justificaba. Y tampoco se puede justificar la vida que estaba revolcada de pecado este muchacho. No significa que yo tengo la potestad con esto de que tengo que ir a pecado. Tengo el derecho de pecar y después volver como si nada pasara en la iglesia. Tampoco es eso. Pero ahora vamos a mirar la actitud del padre. En los dos. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y con esto quiero terminar. Miren ustedes. En la primera parte, vemos que el padre hace un tratamiento con el hijo. Y el único padre, la única persona que puede hacer el tratamiento con el pecado es el padre. Hemos visto eso. Parte para el hijo mayor y para el hijo menor. Por lo tanto, hace ahora ver la compasión del padre. Fíjense que ambos, en ambos aspectos, el padre es compasivo con el hermano menor y con el hermano mayor. Es compasivo. Luego, vemos allí que el hijo reconoce, confiesa, se aparta y le dice padre pecado contra ti, contra el cielo, porque el pecado solamente es contra Dios. Y luego con el hombre. Pero miren la actitud ahora, en la naturaleza del perdón. La indulgencia de la apelación. Es decir, Dios apela a un cambio de conducta. Dios está apelando a un cambio de conducta. En el hijo mayor apela a un cambio de conducta. Ven papá, entra a la fiesta. En el hijo menor le dio ese cambio de conducta. ¿Por qué? Porque venía todo sucio, maloliente y ahora lo viste. Le da un anillo, le da un calzado. Lo ama. Cambia su estatus. Le da de nuevo la autoridad. Cambió su forma de ser. Cambió su estatus. Cambió su conducta. Porque venía de una forma de vivir. Ahora tiene otra forma de vivir. Y lo mismo ahora pasa con el hijo mayor. Le interrumpe ahora el recurso, la situación del padre al hijo mayor. Así como le interrumpió a su hijo menor. Diciendo, hey, no me digas mucho. Solamente te amo, te abrazo, te beso. Voy corriendo por ti. Lo interrumpió. Y después de eso, el hijo le dijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y ahora lo mismo le interrumpe. Porque el hijo mayor le comienza a decir a su padre, este tu hijo. Y el padre le dice, espera. No es este tu hijo. Y él le dice, este es tu hermano. El padre lo interrumpe ahora en la historia. Este es tu hermano. Reconoce, respeta. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos da una lección aquí. Necesitamos respetar a los pecadores. Así vengan apestando. Así vengan oliendo mal. Así se han revolcado. Así hayan caído. Así hayan vivido lo que se hayan vivido. Así debemos de estar con nosotros. Amándole a esos pecadores. ¿Qué más? La amonestación del padre. La acción del padre en favor del hijo. Y le dice, tú estás siempre conmigo. Y le da toda la propiedad del padre. Todo lo que tengo es tuyo. La propiedad del padre. Vamos a regocijarnos y alegrarnos. Pero lo más maravilloso en ambos. Ahora el padre le dice, este tu hijo estaba muerto. Mi hijo estaba muerto. Y ha revivido. Lo hemos buscado y se ha sido hallado. Pero me imagino en el corazón del padre. Con su hijo pródigo sufrió tanto. Pero cuando volvió se regocijó tanto. Con el hijo mayor se regocijó tanto cuando vivió. Pero cuando no quiso entrar a la casa del padre. Sufrió tanto. ¿Te das cuenta las dos diferencias? Con uno sufrió cuando se fue. Y cuando volvió se gozó. Pero con el otro se gozó cuando estaba. Pero cuando se fue sufrió. Wow. No sea que yo estando en la iglesia. Por muchos años. Por una situación de vida. Que pueda suceder conmigo. O contigo. Vayas a perder el reino de los cielos. Vayas a perder el reino de los cielos. ¿Sabes? Yo quiero estar a los pies de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes quieren estar a los pies de Cristo. Yo no sé con quién tú te familiarizas. Con el hijo menor. Con el hijo del padre. Con el hijo mayor. Muchas veces de repente podemos decir. Me puedo familiarizar con el padre. Pero ese amor no te corresponde a ti. Solo es el padre. Es el amor de Dios. Y el amor de Dios es un principio. Que nunca falla. Y tampoco es negociable. Él te ama aunque tú no le ames. Él te llama aunque tú no le escuches. Así que en esta oportunidad. Yo quiero terminar en esta tarde. Con una hermosa canción. Que para que nosotros siempre estemos. A los pies de Cristo. Señor, estoy débil casi a punto de caer. Solito no consigo proseguir. Tú conoces mis problemas y dolor. Señor, en medio de luchas pienso en desistir. No tengo fuerzas para vencer el mal. Soy esclavo del pecado. Soy esclavo del pecado que hay en mí. Si estoy bien firme en tus brazos. Si estoy bien firme en tus brazos. Montañas de problemas no son nada. Si tengo mi alma a tus pies. Fui bien firme en tus brazos. Fui allí. Ya mucho tiempo atrás. Ya mucho tiempo atrás en un jardín. Un hombre suplicó al Padre por mí. De mi nombre se acordó en oración. Me ofreció. Me ofreció. Me ofreció. Me ofreció. La salvación. Señor. Quiero estar a sus pies. Donde encuentro fuerzas a sus pies. Donde encuentro paz. Si estoy bien firme en tus brazos. Si estoy bien firme en tus brazos. Montañas de problemas no son nada. Si tengo mi alma a tus pies. Yo sé que junto a ti preciso estar. Por Cristo lo que tengo que estar. Tuba paz a los neos tres Donde encuentro fuerzas a sus pies Donde encuentro paz Si estoy bien firme en tus brazos Montañas de problemas no son nada Si tengo mi alma a tus pies Yo no sé en qué lado quieres estar O divagando en el mundo O enredado en el vicio O enredado en el orgullo Como los fariseos O estar lleno a los pies de Jesús Yo en esta tarde quiero Agradecer a Dios Por esta hermosa oportunidad Y quiero Estar siempre a los pies de Cristo Y quiero invitar a vosotros también aquí Que puedan estar Que puedan estar all the time Todo el tiempo En los brazos de Jesús En los pies de Jesús Para que la gracia de Dios Os alcance por donde vayáis Como alguien, un viejito que yo conocí hace muchos años Cuando era niño Él decía lo siguiente cuando se despedía de una iglesia Si no nos vemos aquí Decía él Quiero encontrarme Entrando a la puerta del cielo Allí a la mano derecha Ahí les voy a estar esperando Para estar juntos Para estar con el Señor Por toda la eternidad Quiero tener el privilegio de poder Juntamente con el Pastor Francisco aquí Y el Pastor Joey que está con nosotros Vamos a tomar el voto bautismal Para todas las personas que van a ser bautizados hoy Así que voy a pedir a todos los hermanos Por favor que van a ser bautizados Los niños, los jóvenes, los adultos Las personas que aquí Para tomarles el voto bautismal Y al final del voto bautismal Vamos a cantar El hermoso canto tema En esta tarde Ok Voy a invitar a todos los que se van a bautizar En esta tarde Mientras el Pastor Está aquí Para tomarles el voto bautismal Antes para que se vaya Primero vamos a tomar el voto bautismal Y luego Entonces estaremos nosotros Yéndonos a cambiar Y entonces estaremos cantando Para hacerle el bautismo final Ok ¿Dónde están las personas? Ya tienen sus funditas Sus bolsitas allí Vengan todos aquí por favor adelante Aquí Eso Vengan acá Eso Aquí por favor Eso Aquí Eso Muy bien Porque yo también quiero tomarles una foto Del recuerdo para llevarles a casa Y estar orando Por ustedes Que bueno Dios les bendiga Muy bien Dios les bendiga ¿Quién más está aquí? Estamos aquí Dos, cuatro, seis, siete, ocho Nueve Nueve Muy bien Diez Estamos aquí ¿Usted también hermano? Ah Yo ya estaba decía Hermano José estaba viniendo a bautizarse Digo Wow Muy bien Hermana usted también? Ah ¿Estás bautizada tuya? Ah ok Cuatro Cuatro No lo digas No lo digas muy fuerte Estamos Entonces están dos, cuatro, seis, ocho, nueve Nueve personas Entonces vamos a Tomarles un Una Aquí Una fotito Eso Pastor Adelante Y luego haremos la oración Y entonces estamos Ok El señor Volumen El señor Jesús dijo una vez en una localidad de Samaria Que los campos estaban ya listos para la siega Aquí tenemos ya un campo bien lleno de trigo De espigas doradas listos para la siega Para que venga el señor a recogerlos Y como hacemos siempre Como hemos hecho esta mañana Toda persona que se va a bautizar Tiene que hacer una firma Una firma invisible No con tinta Sino con agua El señor Jesús también firmó Ese pacto Él lo hizo con sangre Nosotros con agua Lo vamos a hacer Ese pacto con el cielo En el que Se os va a proponer tres conceptos en el voto Si estáis de acuerdo con cada pregunta que yo os hago Pues Decís un amén Pero si estáis muy conformes Un amén que tiembla el techo Pues yo vale para allá Espera un ratito Ok Queridos hermanos Que vais a dar ese paso decisivo en vuestras vidas ¿Aceptáis a Jesucristo como vuestro señor y vuestro salvador personal? ¿Y deseáis vivir con él una relación salvadora para siempre? ¿Aceptáis las enseñanzas de la Biblia tal como se expresan en la declaración de creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día ¿Y prometéis por la gracia de Dios vivir en armonía con las enseñanzas de la Biblia? Entonces ¿Deseáis ser bautizados como una expresión pública de vuestra fe en Cristo? Para ser además aceptados en la filigresía de la iglesia adventista del séptimo día Y os comprometéis a sostener a la iglesia y su misión como fieles mayordomos Haciéndolo a través de vuestra influencia personal A través de vuestros diezmos y vuestras ofrendas Y en un compromiso con una vida de servicio ¿Os comprometéis? Pues que el señor os bendiga El cielo completo ha visto ahora vuestro pacto Y somos conscientes de que este pacto lo cumpliréis Hasta que el señor venga a recogeros a vosotros y a todos nosotros Muy bien, entonces Hay apoyo para que nuestros hermanos sean miembros de la iglesia De talleres previos a su bautismo Están aquí Ya están presentados Están aquí Entonces los que estamos de acuerdo Decimos amén para darle la bienvenida Gloria a Dios Pastor, entonces estamos listos Pero falta una cosita ¿Alguien más falta, Pastor? Falta una cosita que no está en el manual de iglesia Pero que son las nuevas normativas ¿Sabéis? La ley de protección de datos Nosotros no la hemos hecho nunca Pero esto es muy importante Y así como ahora estáis Ya habéis hecho un compromiso con el cielo Queremos preguntaros ¿Estáis de acuerdo que vuestra foto e imágenes puedan ser difundidas? ¿Verdad? Ningún problema Y si no lo están, Pastor Igual se los hace Porque la iglesia tiene el derecho de copyright Desde el momento que entran a la iglesia Muy bien Pues ahora yo me voy a permitir una licencia Es un privilegio que tiene el Pastor Es una licencia ¿Qué licencia es? ¿Qué autorregalo me voy a hacer? Hacerme una foto con ellos Con vuestro permiso Después os haréis fotos con todos Les daréis besos, abrazos, estrujones Yo ahora voy a tomarme esa foto Pastor, ¿yo también puedo salir en la foto? Por favor, hay espacio Ok, muy bien Póngase ahí, por favor Aquí, mira, Pastor, acá Eso, aquí, eso Ok, cada Pastor a cada lado Eso, ahí está Esa fotito, ¿eh? No veo mi fotógrafa principal Que siempre me mandaba las fotos allí No hay que sacarla y disciplinarla Esa fotógrafa Ah, muy bien Después uno más Ya les cobro, ¿eh? Ok Vamos a cambiarnos Mientras vamos a cantar aquí Sí, todas Ok Vamos a cambiarnos, por favor Hágalo Está bien Tíralo 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 en especial Los varones Los varones Allí Allá Al otro Muy bien Mientras nuestros queridos amigos se preparan para la ceremonia del bautismo Vamos a escuchar una intervención musical A cargo de Angie Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 aceptado a Jesús, no posterguen el vivir esa experiencia maravillosa en sus vidas. Tenemos a Nicole lista para descender a esas aguas de consecuencias eternas y lo hace con una sonrisa, la misma sonrisa que tendrá cuando se encuentre con Jesús. Nicole Alpiri Oquendo, como hijita de Dios, como enamorada del Señor Jesús, porque lo ha aceptado como su salvador personal. Yo te bautizo como ministro del Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No pasó nada. Le he empujado para abajo un poquito porque no se sumergía. Que me puede dar perdón Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Que limpia todo Peregrina 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 Tórrico De Bolivia, Cochabamba Ella nos dice que su motivación es Encontré paz y sentido de vivir en la palabra del Señor Una vida lejos de Él es de dolor y amargura Quiero estar bajo su cuidado El mensaje que transmite a los que aún no se deciden seguir a Jesús es Decirles que en ningún otro hallarán paz, gozo y esperanza Que conozcan a Dios, que les ama tanto Su mayor anhelo en su vida espiritual es crecer en su palabra y servir al prójimo Y que todos mis hijos vivan ese encuentro con Jesús Así será Amén, amén Mis hermanos, tenemos a Peregrina Peregrina Tórrico Méndez De Bolivia Cuatro hijitos Y yo os digo que es una mujer luchadora Una mujer de verdad con uñas por la vida Por su familia y por sus hijos Y hoy ha decidido Como hemos cantado muchas veces Seguir a Cristo Y ha tomado la decisión más trascendental de su vida Peregrina, Peregrina Tórrico Méndez Por haber aceptado a nuestro Señor Jesús Como tu Salvador personal Como tu Redentor Yo, como ministro del Evangelio Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Tápate la nariz Tápate eso Amén Tranquila, tranquila, tranquila Espacio, espacio, espacio Espacio, espacio Espacio Si, ya, ya mamita Raquel Angulo, desde Perú, Cajamarca, nos dice la hermana Raquel, la vida lejos de Jesús es vacía y sin rumbo, seguir a Cristo es peregrinar con seguridad en esta vida, el mensaje que hoy nos quiere darle a las personas que aún no han aceptado a Jesús es que abran su corazón al Señor y oigan su voz y el llamado a una vida de esperanza, su mayor anhelo es predicar la palabra de Dios, servir en las calles a los que no conocen al Señor y puedan gozar ellos de sus bendiciones. Os presento mis hermanos a Raquel Angulo León, ella tiene un trabajo muy grande para el Señor porque se dice y no hay error, nadie se equivoca de que tiene el don misionero en la sangre y eso es lo que hace mucha falta en la obra para el Señor. Raquel Angulo León, por haber aceptado a nuestro Señor Jesús como tu salvador personal y como tu redentor, yo como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Y gracias. No, pensabas que estabas en Sorochuco. en la laguna en la laguna pero no conozco como a todos esos sueños y a los pies de Cristo como a todos los días a Jesús Berta Vidal de Bolivia nos dice quiero estar a cuentas con el Señor vivir conforme a su palabra que es palabra de vida su mensaje para los que aún no se deciden seguir a Jesús es que no posterguen esta linda invitación que Dios les hace y puede ser la última invitación su mayor anhelo en su vida espiritual es servir íntegramente al Señor y dar testimonio de su amor supremo todos conocemos a Berta es un regalo para esta iglesia ella como resto el pacto de diaconisas ofrece aquí al Señor un trabajo excelente y Berta quería volver a firmar el pacto que hizo una vez con el Señor volver a poner su firma y su rúbrica en el libro de la vida del cielo ya tenía su nombre allí puesto pero ahora va a quedar con la rúbrica hecha querida Berta Berta Vidal Vidal por tu decisión de reafirmarte en tu cariño y en tu amor hacia el Señor Jesús por haberlo elegido como salvador personal como redentor deseas reafirmar el pacto con él por ello yo como ministro del Evangelio yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega a todos, sueños rotos y heridas del corazón, a Jesús, a Jesús. Se acerca a las aguas del bautismo, Claudia Milena, junto a su querido esposo, Héctor Moscoso. Claudia de Colombia, ciudad Cártago Valle, fue protestante evangélica, pero el amor de Dios ha tocado su vida, tiene las doctrinas claras y ha decidido hoy por los caminos del Señor. Anela en esta tarde dar el mensaje a aquellas personas que aún no han decidido por Jesús y ella les dice que conozcan a Jesús en el día a día y vivirán con gozo y esperanza. Su mayor anhelo es seguir los pasos de Jesús, caminar con Él hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Claudia, Claudia Gilbera, tan verdad como entregada al Señor. Muy bien, pues, mira Claudia, ante los cielos y ante los presentes. Claudia Gilbera, por tu profesión de fe, por tu aceptación de Jesús como tu Salvador, como tu Redentor, yo como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Es vivir una vida de paz que solo se haya paz en Dios. El mensaje que transmite a los que aún no se deciden por seguir a Jesús es tener presente que es Dios quien nos busca y os digo que decidan sabiamente por él. Su mayor anhelo en su vida espiritual es crecer en mi relación con Dios. Muy bien. Héctor Julio Moscoso Valencia, al igual que su esposa han decidido lo que sellaron como matrimonio indisoluble, ahora hay otro matrimonio con Jesús. Hay un pacto con Jesús también para eternidad. Héctor Julio Moscoso Valencia. Y por haber aceptado este pacto con el cielo y por tu profesión de fe, yo como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Cominamos, ¿no? Falta uno. ¿Quién? Pavel. ¿Quién? 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 No es en Chile, pero es peruano. No, hermano, que la papa es la juicia. Es de... Ya puedes cambiarte, que el julio pasado va a cambiar. No vuelvo atrás. Una zambullida, hermano. Despacio, cuidado pa' verlo. Hay un hueco. Ah, exacto. Bueno. Elena, ¿dónde está Elena? Elena. ¿Nuestro esposo dónde está? Eso, hay una foto, una foto ahí. Ya está. Amén. Amén. Ellos son Pavel y Elena. Nos acompañan en nuestra iglesia desde hace... Antes de la pandemia, tres años. Tres años largos. Y hoy Pavel ha decidido, como hizo Berta, aquella firma que hizo, volverla a rehacer, porque se había borrado un poquito la tinta. Ahora ya va a firmar este pacto para la eternidad. Ahora ya va a firmar este pacto para la eternidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Toma, acápate. Toma, acápate. Y hoy Pavel ha decidido, como hizo Berta, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy Pavel ha decidido, como hizo Berta, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. Vamos a tranquilizar al pueblo por aquí para poder terminar este bautismo y terminar como dice nuestra iglesia amada, ¿verdad? En el proceso, en el protocolo, en este sentido, antes que les entreguen los certificados y el bautismo hasta como para esperar a algunos hermanos, vamos a terminar esta ceremonia de bautismo especialmente cantando el último himno y después del himno yo voy a hacer la última oración de terminar la semana de oración para orar por aquellos que se están preparando, así como hoy se levantaron muchas familias, muchas personas para poder dar el siguiente paso para la preparación para el siguiente encuentro. Vamos a cantar nuestro himno tema y después de eso vamos a terminar poniendo tu vida, especialmente a los que no se han bautizado todavía, poniendo tu vida en las manos del Salvador, porque viene la segunda parte. Un poquito más fuerte, más fuerte. Cantamos. Un día más. Vamos a escuchar la iglesia, canten por favor, vamos. En medio de esta soledad. Siente lo que cantas. Que estás aquí, que viniste para salvar, lo que un día se perdió, rescatándome la cruz, mi Jesús, libre soy por tu amor. Me refugio en ti Jesús, roca fuerte en mi aflicción, tu palabra es mi alimento. La oración, mi dulce paz, eres todo lo que anhelo, me refugio en ti Jesús. Un día más. En medio de esta soledad. En medio de esta soledad, quiero saber, que estás aquí, que viniste para salvar, lo que un día se perdió, rescatándome la cruz. Mi Jesús, mi Jesús, libre soy por tu amor. Me refugio en ti Jesús, roca fuerte en mi aflicción, tu palabra es mi alimento. La oración, mi dulce paz, eres todo lo que anhelo, me refugio en ti Jesús. Me refugio en ti Jesús. Me refugio en ti Jesús. Durante las noches, ya has venido el día de hoy en la mañana. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor? Vamos a hacer lo siguiente. Usted se va a poner de pie, todos los que no son bautizados, para que un hermano que está a tu lado, te abrace dándote la bienvenida al desafío para tu vida. ¿Quién quiere ser el primero que no está bautizado y que se quiere poner de pie para seguir preparándose en el nombre del Señor? ¿Puedo ver a alguien en esta tarde? Solo te pones de pie ahí, gloria a Dios. Ahora quiero que, por favor, el que se ha puesto de pie, el hermano que está a su lado, lo abrace, le dé la bienvenida a la siguiente faceta, porque ahora viene, aquí hay un joven, qué lindo ver un joven, otra hermana aquí, qué bueno, dele un abrazo allí. Por favor, gracias. En ese sentido, ni no se vayan, por favor, del hermano que está allí, abrácelo al que está a tu lado, eso, allí, muy bien, muy bien, muy bien, ahí, pónganse, quédense puestos de pie, por favor, puestos de pie, muy bien, ahí, puestos de pie, con su hermano, con su hermano, no se siente, Tony, no se siente, eso, ahí está, ahí, con el hermano que está. ¿Quién más todavía no está bautizado aquí? Gloria al Señor, acá hay una bella señorita que también, abrácelo allí, por favor, no me la suelte allí, dele allí la bienvenida a la siguiente fase, muy bien, alguien más, alguien más, aquí hay otra hermana también que se puso de pie, gloria a Dios. Ahí hay una familia, por favor, abracen a esa familia, ¿quiénes son? Mis hermanos de Honduras, eso, abracen, por favor, que una hermana boliviana la abrace a una hondureña allí, y justo van dos bolivianos ahí, ¿ve? Qué lindo, por falta de uno o dos, dice ahí. Gloria, ahí atrás también hay una familia, gloria a Dios, que está puesto de pie, abrazado, allí también la hermana Castro, qué bueno, con una familia. ¿Alguien más que todavía? Sí, tienen su nombre. Ahora, voy a ponerme aquí para mirarles más, porque ahí abajo ya soy chiquito y no les encuentro. ¿Alguien más que falta todavía ponerse de pie para poder orar? Yo quiero irme de este lugar orando, sabiendo que tú vas a entrar a la siguiente faceta de tu vida, porque ahora te vas a preparar mucho más para ese encuentro maravilloso. ¿Alguien más que quiero hacer una oración especial? Es diferente, porque no te voy a decir, vente adelante, ya no, porque tú necesitas estar apoyado por alguien, y no vas a salir de este lugar, si es que no vas a salir de este lugar sin haber aceptado a Jesús y siendo apoyado por alguien en el nombre del Señor. ¿Hay alguien más? Entonces, ¿hay alguien más? ¿Podemos ver? Yoé, ven. Yoé Saavedra, el doctor Yoé Saavedra y Pastor está haciendo su trabajo aquí y su segundo doctorado en filosofía en la Universidad de Barcelona, y él está apoyando con la directiva de evangelismo con relación al instructorado bíblico. Yoé, mira, tómales foto, por favor. Sí, por favor. ¿Ok? Y tú vas a seguirlos ahora hasta el fin de la tierra. Mira, yo tengo acá mucha gente, Yoé, y yo conozco al anciano muy bien, al pastor ahora, al otro pastor, ya se me ha hecho rapidito mi amigo, y ¿sabe lo que me dijo? Que me va a invitar, pero te voy a decir a ti para que nos escuchen, me va a invitar a la próxima campaña, aunque la junta diga no. Pero, hemos hecho química con Xavi, y hemos orado también con él, para decir que el Señor bendiga a la iglesia y los amigos que están estudiando la Biblia. Gloria a Dios. Me falta uno más en esta lista. ¿Hay alguien más? Le vamos a pedir, ¿hay alguien más? ¿Quién? ¿Le están diciendo Cintia? ¿Hay alguien más? ¿Que quiere ser abrazado por alguien, una familia? Conócelos, Yoé. Mira, aquí está la niña, la hermana, la hermana. Esta familia hermosa allí, vamos a ayudar allí. Aquí a Tony ya lo tienes tú aquí, aquí el joven también, aquí está, está, está aquí, pero nos falta uno. Ven aquí a mirarle. Aquí hay una familia también que me dice la hermana, pero hay otro amigo más, que se ha hecho amigo, y cuando yo recibí su abrazo, y te lo voy a dejar a este hombre. Voy a salir a comer con él hoy día. No, 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 con él también te voy a invitar. Tony, viejo, yo quiero orar por ti, compadre, y no me voy a ir hasta que lo vea parado a él. Así que con su esposa, ponte de pie en el nombre del Señor para que la iglesia siga orando por ti, Tony. Hoy día Francisco Chía me dice, wow, Dante, verlo a Tony en la iglesia. Miren, dicen amén hermanos, gloria al Señor. Si estarían en mi iglesia hoy día, yo hiciera una locura más grande todavía, pero como respeto a la cultura europea, yo les diría, ¿cuántos de ustedes ahora mismo estarían listos para el bautismo ahora? Pero como quiero que me inviten para otra vez, mejor tranquilo. Te quiero, Tony. Dios te bendiga. Y a todas las familias que se han puesto de pie. Vamos a orar. Padre, aquí estamos tus hijos, el pastor Joey, el pastor Francisco, y como ministros del Evangelio queremos levantar nuestras manos para poder, Señor, bendecir ahora a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, y a cada persona que está estudiando y está puesto de pie al lado de un hermano, como hermano mayor espiritual, para que, Señor, te podamos entregar y tú los registres ya sus nombres. Y con tu Espíritu Santo no los sueltes, por favor. Queremos ver alegrías de aquí a noviembre para esos bautismos maravillosos que vamos a preparar. Bendice el ministerio de esta iglesia, del pastor por donde vaya, Francisco, su esposa. También, Señor, de Pastor Joey, que está iniciando su ministerio aquí, de Xavi, que va a llegar, Señor, aquí. Bendice esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios bendiga su iglesia. En esta tarde, a entregar las Biblias y los certificados de nuestros amigos que hoy tomaron la decisión de bautizarse. Así que vamos a llamarlos para que pasen. Sí, voy a llamarlos en orden. Vamos a llamar a Nicole. Nicole Alpiri. Pasa, Nicole. Y se van quedando aquí al frente. Sí. Muchísimas felicidades. Es una chica joven, madura. Y realmente, para mí es un gran privilegio que estés aquí como nuevo miembro de iglesia. Muchas felicidades y muchas bendiciones. Gracias. Gracias. También queremos hacer entrega de una espada. Una espada que es la Santa Biblia. Viene completa. Viene la palabra de Dios, inario, la fe de Jesús, completita, para que la guardes con mucho cariño y, sobre todo, que te enriquezca por dentro. Y la va a recibir el grupo Betel 1 y los jóvenes también, Nicole. Muy bien, vamos a llamar también a… Es el turno de llamar a Dania Muñoz y a su prima, Dafner Paredes Mendoza. Gracias. 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 Quiero hacer entrega de la Santa Biblia, Dania, pero por cariño siempre negrita, negrita. Que el Señor te bendiga, te guíe. Y acá está la palabra de Dios. Juntamente, pues, es un ejemplar precioso porque tienes el himnario incorporado y también tienes el estudio de la fe de Jesús para que tú sigas también dando el mensaje. Ese mensaje de esperanza y salvación. Bien. Bien, estás en nuestro grupo, señores de Cristo, así que con mucho más gozo, aunque cabe, que estés aquí como miembro de iglesia y que, sobre todo, pues, ahora se inicia el camino, el bautismo. Así que, que Dios te bendiga y que pase lo que pase sigas con nosotros. A ti lo mismo. Encantado de conocerte y muchas bendiciones. Estimada Dafne, tienes tu certificado y la Santa Biblia. Queridas Dania y Dafner, las reciben gustosamente el grupo pequeño Seguidores de Cristo. Gracias. Muy bien, vamos a llamar ahora a Dania Muñoz. No, Dania está aquí. Perdón, perdón, Peregrina Tórico. Peregrina. 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 Dania y Dafner. ¿El certificado? Bien, como decía antes a Dania, hoy es el inicio de tu camino en la iglesia, así que, que sigas siendo una mujer misionera y que, pase lo que pase, sigas estando el lado del Señor, el lado bueno. Hola, pues bien, este momento es un momento de gozo para todos nosotros, los grupos pequeños que han participado y toda la hermandad, somos familia unida, entera. Pues en esta ocasión para mí es un honor entregar la palabra del Señor a Peregrina, Pilar, que le decimos con cariño, con quien he podido compartir los estudios y este es un momento que va un recuerdo a la eternidad. Y es un privilegio hacer entrega el material, el instrumento, a nombre de la iglesia. Que esto guíe tus pasos en esta vida terrenal y juntas lleguemos allá, Pilar. Te quiero mucho, Pilar. Y la recibe el grupo Betel 1, 2. Muy bien, Betel 2, están pasando mal la información. Le da la bienvenida Betel 2 a Pilar. Bien, llegó el momento de llamar también a Raquel Angulo. Se va a recibir en la certificación y un regalo muy especial. Bienvenida, no te conozco, pero ya hemos escuchado que eres una mujer misionera, una mujer con ganas de trabajar para el Señor. Así que muy bienvenida, muchas bendiciones. Y, sacrificado, para guardarlo siempre, 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 como tu inicio en la Casa del Señor. Bienvenida, Raquel, a nuestra iglesia, a nuestra casa. La foto, la foto. Bienvenida a nuestra iglesia. Sabemos que tú eres una mujer muy misionera y el Señor lo está buscando. Hay muchos, afuera hay muchos mies, pero los obreros son pocos. Y sabemos que tú eres una, y vas a ser una obrera poderosa en el Señor. Así que un abrazo, en el nombre de Jesús. Y esta Biblia, como dice nuestro hermano, competita, trinario, fe de Jesús. Y espero que no se llene de polvo, sino que se use, que esté bien estropeadita dentro de un tiempo. Gloria a Dios. Amén. Te recibe felizmente, espera un momento, te recibe felizmente el grupo pequeño Betel 1. Muy bien, llamamos ahora a Berta Vidal. Berta, ahí está nuestra hermana Berta, adelante. Va a recibir su certificado y su Biblia. Berta, a ti sí que te conozco bien. Una mujer, todo amor, todo corazón, sociable, misionera, todo amor. Es que realmente, es que me emociona, de verdad. Ver el paso que estás dando y que realmente esto te afianza. Es la rúbica, como decía el pastor antes, de tu hoja, ahí en el cielo. Así que mil bendiciones y realmente que sigas siendo una mujer que a todo el mundo quiere ver. Encantadísimo de verte. Y muchas felicitaciones. Amén. Amén. Y estimada Berta, te hacemos entrega de una Biblia y un agradecimiento y un reconocimiento a todas las diaconisas de la Iglesia. Pero ahora, por la ocasión, te reconocemos todo el gran trabajo que estás haciendo para el Señor en nuestra Iglesia. Muchas gracias. Y la recibe, hermana Raquel, hermana Berta, por favor. Tantos nombres. La recibe seguidores de Cristo y de Aconía. Bien, este es un momento especial también. Vamos a llamar a la pareja de esposos, a Claudia y a Héctor. Para que juntos puedan recibir estos presentes. Bueno, en el despacho parroquial hemos estado solamente unos minutos, pero me he percibido mucha dulzura en tu forma de ser. Y realmente, pues, yo creo que va a ser muy fácil el poder conocerte bien y que todos, como Peligresía, también te cargamos un montón. Así que, mil bendiciones. Y aquí tienes, pues, un recuerdo nuestro. Como te inicio en tus pasos en la Casa del Señor. Bendiciones. Y mucha salud física mental. Es verdad, siempre tengo que estar bien. Y las flores, las flores. Hector y Claudia, sean bienvenidos al grupo Roca Eterna II. Hector, este es un arma de mucho poder. Si tú lo lees, te va a ayudar mucho en tu día diario. Y con eso vas a triunfar en la vida. Y te vas a lograr la vida eterna, igual que nosotros. Cada uno que nosotros lo leemos, es una bendición para nosotros. Bienvenidos al grupo. Que Dios los bendiga. Hermano Víctor, quiero dejar en sus manos su certificado de bautismo. Esto es como la partida de nacimiento de uno, pero en la fe. Que te identifica como miembro de la iglesia bendita en todo el mundo. Así es que te felicitamos por la decisión que has tomado de seguida a nuestro Señor. Los recibirá el grupo Roca Eterna II. Ya lo dijo el hermano Luis. Así que se nos quedan aquí un momentito. Y vamos a llamar al hermano Pavel, también. ¿Así, mejor? Vale. Bien, otro matrimonio más. Que se afianza aquí en la iglesia, ¿no? Y realmente, pues, te conozco, como decía el pastor, antes de la pandemia. Eres un hombre muy profundo, de hacer preguntas muy buenas. La verdad es siempre tus buenas preguntas. Así que eso significa que eres un hombre que investiga. Un hombre que quiere buscar a Dios. Así que mil bendiciones. Que Dios te bendiga y que siga siendo así. Y que siga siendo un hombre misionero. Recibido. Dios te bendiga. Y querido hermano Pavel, también en nombre de toda la congregación, hacemos entrega de la Santa Biblia. Lo mejor que puede tener un cristiano para moverse en este mundo oscuro. Porque es una lámpara a nuestros pies. Señor, te bendiga muchísimo. Y lo recibe el grupo Betel I. Muy bien. Amén. Mientras, vamos a quedarnos un ratito aquí. Mientras Angie va a tener una última intervención musical. Sí, ahora. Usted. Amén. Gracias. 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 ¿Dónde está querido Dante? Mira, queremos aquí delante de toda la congregación, queremos hacerte entrega de este detalle en nombre de toda la congregación y el sentir popular es que lo abras. Si no, no hace falta abrirlo, ¿eh? Si decís que no, hay... Bien chismosos son, ¿no? ¿De verdad que quieren que lo abras? No se puede. ¿Tanto le han puesto aquí? Ahora sí les muestro. ¿Eso? ¿Qué es esto? Ah. Oh, wow. Sigue abriendo, Pastor. Suggesto. ¡Ah! ¡Guau! ¡Germany! ¡Guau! 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 del 2022 mire este lapicero pura plata, lo puedo vender a mis estudios no, si verdad ya lo están queriendo vender muchas gracias familia, que lindo recuerdo para ya en ocasiones de elegancia, verdad muy bien, gracias gracias familia, gracias pastor si, que bueno, queríamos con este detalle dar un agradecimiento pastor, amigo Dante por esta semana por dedicar un tiempo ya sé que en su agenda pues va muy apretado duerme poco y así mismo, mañana pues a las tres y media tendré que ya llevarlo al aeropuerto, a las cuatro ya debe estar allí y viene de Bélgica para regresar a Nueva York e ir a otro evento entonces queremos agradecerte y como iglesia pues vamos a agradecer al pastor Dante deseándole todas las bendiciones del cielo en su ministerio y que el señor bendiga también su familia pastor saludos a la hermana Irina los hijos y esperamos que no suceda no pasen 11 años que sea menos ese tiempo así que vamos a también invitar al equipo del ministerio personal para una foto aquí final antes de hacer la última oración integrantes del ministerio personal por favor acercarse Lilian quien más está Francisco no Rivera Francisco Rivera Jefferson acá está y finalmente después de esta foto pues el pastor Dante nos definirá en oración vamos a ponernos de pie y vamos a orar familia vamos a orar querido padre gracias por esta hermosa fiesta sin duda el cielo señor también está de fiesta tus santos ángeles están allí aplaudiendo señor por toda esta hermosa fiesta que la iglesia ha preparado sigue bendiciéndonos señor y ahora al salir con los nuevos desafíos con los nuevos retos podamos cumplir en tu santo nombre señor te pedimos todo esto en el nombre de Jesús amén señor y amén feliz semana para todos hermanos todos quedan despedidos y los invitamos a que puedan pasar a saludar a los nuevos miembros de la iglesia que todos tengan una feliz semana feliz semana todos hermanos por favor los que puedan darle un abrazo una felicitación a todos nuestros amigos nuevos miembros de iglesia pueden pasar a serlo